El sector del barrio Bosques de la Cira, segunda etapa, por medio de su presidente de Acción Comunal, realiza una campaña de ayudas para personas menos favorecidas. Esta iniciativa va de la mano con la comunidad con el fin de aportar a la solidaridad que muchos necesitan y no cuentan. Esta campaña está hecha de la mano de toda la comunidad, junto con los dineros que contamos la Junta de Acción Comunal. Sabemos que es muy difícil la situación en Barranca Bermeja, pero hoy nos damos a la tarea de contribuir y ayudar por nuestra comunidad. Un plato de comida, solventar la situación del día de hoy, es un menester que todo colombiano debemos tener. Hay que aprender a vivir, hay que aprender a convivir, hay que aprender a estar en un país de solidaridad. Somos solidarios, somos colombianos y estamos dentro de un mundo en el cual debemos tener misericordia con nosotros mismos y con los demás. Por ello yo invito a todas las personas que en estos momentos están viendo este video, que por favor se pongan la mano en el corazón, que esta no es la única labor. Hay que hacerla en todos los barrios, hay que hacerlas porque seguir esperando las ayudas de nuestra administración o nuestras administraciones, lógicamente son muchísimos, son muchísimas los habitantes en cada uno de los barrios y lógicamente es imposible llegar a todos el mismo día, pero de igual manera podemos contribuir con un grano de arena. Este sector de bosques de la cira segunda etapa con su solidaridad y aporte muestra su ejemplo de ayuda para que así como este sector, sean más los que con su aporte contribuyan a la solidaridad de quienes más lo necesitan.